El Partido Popular de Linares Y para ello hay que recordarle, tanto al Partido Popular como a la gente de Linares, a los ciudadanos y ciudadanas de Linares, cuál ha sido el desarrollo y cuál es la posición del Partido Socialista con respecto al polvorín y a otros temas que ustedes saben cuál es la posición del Partido con respecto a la defensa de la ciudad. A primeros de los meses del 2011 se hizo público que el Ministerio de Defensa cerraría el polvorín de Linares y el Partido Socialista de Linares hace una defensa a ultranza del mantenimiento del mismo y que recuerdo y le recuerdo a la ciudadanía y al Partido Popular que el que estaba gobernando entonces era el Partido Socialista Obrero Español y la ministra era la señora Chacón del Partido Socialista. Por lo tanto, en esa moción que apoyaron los grupos políticos, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular, le exigíamos que no se demantelara el polvorín. Pues bien, aparte de esa moción, el alcalde y el que le hablo en estos momentos como responsable también de Seguridad Ciudadana, nos desplazamos a Madrid, tuvimos reuniones, le pedimos una reunión con la ministra y después el Partido Popular, que apoyó dicha moción, dijeron que lucharían para que el polvorín siguiera manteniéndose en Badollán. De hecho, se reunieron con los afectados en varias reuniones, tanto en el partido como incluso en el ayuntamiento, diciéndoles que efectivamente en el caso de que gobernaran en el 2011, ellos procurarían de que el polvorín no se oye. Pues bien, después de las elecciones del 2011, gana por mayoría absoluta el Partido Popular. Por cierto, el Partido Popular nombra a su delegado de gobierno en Caín al señor Lillo, el cual se reúne, como he dicho anteriormente, con las familias de los militares del polvorín y le promete tomar el tema con cariño. O sea, ya el tema del cariño ya empieza a no prometer nada, sino que vamos a tratarlo con cariño. ¿Vale? Hombre, ha cambiado de mensaje sustancialmente. De exigirle al Partido Socialista, lo mismo que el PSOE hace en el Pleno, exigirle al Ministerio de Defensa, que estaba entonces, como he dicho anteriormente, la señora Chacón, exigirle el mantener el polvorín, pues ya empezamos a dudar, porque ya ha ganado el Partido Popular las elecciones. El PSOE sigue manteniendo la misma postura, tanto con el Partido Socialista como ahora que gobierna el Partido Popular. De hecho, ustedes saben que a finales del desmantelamiento total se hace después de un año de estar gobernando el Partido Popular y, sin embargo, pues no hay respuesta ni cariño por parte de nadie, sobre todo de su delegado de gobierno. El PSOE considera que ya se ha desmantelado el polvorín y sería, al menos, al menos, si los trenes no revirtieran la ciudad, algo que sería positivo. El PP de Linares, en la dicha moción que se presentó, como ustedes saben, y se hizo también desde aquí la media de comunicación informal en la ciudadanía de Linares, apoya dicha moción. Y miren ustedes la contradicción. O sea, el Partido Popular apoya para decir que, efectivamente, la cesión sea para el uso y disfrute de los linarenses, dándole opciones posibles para esa recuperación. Como dije anteriormente, ya la recuperación, incluso devolviéndola, sería costosísima por el mal estado que han dejado las instalaciones que allí están. Por lo tanto, el Partido Socialista sigue manteniendo la defensa y ha sido defendiendo la misma postura con respecto al polvorín o con respecto a otro tema de la ciudad de Linares. Lo que no sabemos es el Partido Popular cuándo va a utilizar la misma vara de Medín para exigir al gobierno socialista cuando ha gobernado unas cosas y para no exigir y para no estar ni siquiera, porque no sabemos si está de acuerdo o no está de acuerdo, que es lo que yo quisiera preguntar en el Partido Popular de Linares, si está de acuerdo, en que revierta el polvorín a la ciudad de Linares. Yo quisiera que me lo respondieran desde el Partido Popular, pero claro, creo que no van a responder porque siguen guardando las vergüenzas y sus vergüenzas por la política del señor Rajoy, que he dicho de paso después de la rueda de prensa de hoy, cuando salgamos esta tarde seguramente nos encontraremos con otras medidas que desfavorecen totalmente a los ciudadanos y las ciudadanas de este país y en Linares concretamente, que es a lo que estamos refiriendo. Pero después de ese cariño, que el señor Lecho trata las cosas de Linares, porque es muy cariñoso, sale en las páginas del periódico La Prensa, que incluso la propuesta que se hizo en su día también al Ministerio de Defensa, que en todo caso, si no era la venta, a ver si era posible la permuta o la liquidez, pues ya incluso eso lo deja apartado. Y aquí entonces es donde sale el señor Lecho diciendo que la venta, que hay 22.000 espacios de defensa y que hay que venderlos. Y entre ellos está el de Badiano. Por lo tanto, ya ni deja la opción que la gente le dé en la posibilidad, o sea, hipotéticamente, si tuviéramos la posibilidad de permutar o de alquilar, también no lo cuesta. Pero es más, yo no sé qué conversaciones nosotros, efectivamente, en la proposición, en el convenio, en la moción que se presentaba, le decíamos cuál era la autorización que entendíamos desde el ayuntamiento, que revertía para Linares. Yo no sé qué conversación habrá tenido el señor Lecho, con cariño, eso sí, porque dice que una de las autorizaciones que posiblemente puedan avergar en el extinguido polvorín es un club hípico. Pues bien, señor Lecho, defínase de una vez. No dé más cariño a Linares y señoras del Partido Popular, aquí de Linares, defínase, no pueden ustedes quedar bien en un pleno apoyando una moción cuando después sus mayores dicen lo contrario. No solamente no nos apoyan, sino que como nos tratan con cariño, tanto cariño nos desborda. Que se pongan las pilas y que primero está la ciudad de Linares, como estamos demostrando desde el Partido Socialista. Los intereses de Linares están por encima de los intereses del propio Partido y de los intereses electorales. Aquí lo que estamos luchando es para sacar esta ciudad adelante y para que todo el mundo, en los temas que afectan a los ciudadanos de Linares, estemos todos remando en el mismo sentido que creo que es lo que se merece esta ciudad.